¿Cómo estás? ¿O obstáculos o excusas? En principio las dos te pueden dejar en el lugar donde estás, pero solo en principio. Porque el obstáculo es algo que sucede. La excusa es algo que te contás vos. Muchas veces tenemos un montón de pretextos o un montón de razones que nos hacen pensar o inventar un montón de excusas. Y tu mente es un poco traicionera en ese sentido, porque va a darte un montón de razones lógicas para que vos puedas comprar tus propias excusas. ¿Cómo voy a poder hacer esto o aquello si determinada cosa? Atención con eso, muchachada. El otro día estaba leyendo la biografía de Sylvester Stallone, el actor de Rocky. Antes de grabar la película estaba en la lona total. No tenía un dólar, de hecho lo desalojaron del lugar donde vivía y estuvo durmiendo durante tres semanas en la calle. Hasta tuvo que vender a su perro. Él amaba a su perro y tuvo que venderlo porque no tenía ni para darle de comer. Al poco tiempo terminó viendo una pelea de boxeo y ahí se le ocurrió escribir el guión de Rocky. ¿Sabes qué fue? Lo primero que hizo cuando cobró la plata de esa película fue a recuperar a su perro. Solo que lo había vendido por 40 dólares. ¿Qué te quiero contar con todo esto? Que a veces las circunstancias están dadas para que nosotros podamos contarnos un montón de excusas. Pero hay algo que tienen los obstáculos que las excusas no. Pero antes de mostrarte voy a invitarte a que vayas al botoncito rojo acá abajo que te suscribas a mi canal. De esa manera me ayudás un montón. Ahora sí, ven y que te cuento. Cuando decidís elevarte por encima de los obstáculos vas a afrontarlos, ganando aprendizaje, crecimiento y acercarte a tus objetivos. O podés convertirlos en excusas. Así eliminás la posibilidad de llegar a tus sueños y te quedás solo vos y tus excusas. Es muy importante lo que vos hagas cuando aparezcan los obstáculos. Eso va a marcar la diferencia entre quedarte donde estás o avanzar. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, haz a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo.